... Participan los tres niveles de gobierno, como ustedes vieron, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y todas las demás autoridades que de una u otra forma colaboran para ayudar en los diversos casos a la ciudadanía. Todos estamos coordinados, enlazados adecuadamente para apoyarnos y poder servir más a la comunidad en estas festividades. ¡Gracias!